Bienvenidos a la House of Funko Estamos en Madrid Aquí en el Centro Comercial X Para buscar algún Funko Por mi cumpleaños A ver si encontramos algo así en un bolsillo Es el primer vídeo que vamos a hacer Sobre algunas zonas fuera de Sevilla Y no está aquí Josema Porque me he venido yo con mi novia Y está por aquí la mano Y nada vamos a ver que hay En este pedazo de centro comercial Donde hay muchísimas tiendas Muchísimas pero todo ambientado A la cultura japonesa ¡Hasta ahora chicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues ya estamos aquí en Sevilla, ¿vale? Aquí está mi compadre. En Sevilla está él. Bueno, estamos aquí. Y os voy a explicar más o menos lo que habéis visto en el Centro Comercial X, ¿vale? Ese centro está en Madrid, ¿vale? Está fuera de Madrid. Se puede llegar perfectamente por metro, ¿vale? La propia parada del metro te deja en la entrada del Centro Comercial. Está muy, muy chulo, como habéis visto anteriormente. Y os voy a enseñar lo que he comprado en ese Centro Comercial, ¿vale? Os voy a enseñar tres Funkos. Dos de ellos los he comprado dentro y uno de ellos los he comprado en un Toysara que estaba justo al lado del Centro Comercial, ¿vale? Está todo en el mismo complejo, pero estaba fuera. Deciros que en esa tienda, en ese Centro Comercial, aparte, lo que pasa es que no lo he grabado, pero para que lo tengáis una idea, había también Tiro de Hacha. Ah, diversas actividades. Ahí va. El de Tiro de Hacha tendría que estar súper chulo. Había una tienda Ducati, toda llena de motos por todos lados. Era bastante chulo. Era para jóvenes. Es un Centro Comercial dedicado a jóvenes, ¿vale? Y nada, os voy a enseñar a los Funkos, ¿vale? Que he pillado. He pillado el de este. Este nos escapó el de la Funko Show, pues menos me ha cansado que el normal. Ah, esta. Qué bueno. También está bastante chulo. Esta figura me llama atención porque no parece un Funko. Es el muñeco, ¿vale? Es que este es así. Es que no tiene otra. La Didi es rarita. Pero son... Yo recuerdo que también eran muñelos motivosos, no sé qué persona, porque la Didi también tenía cabeza más grande que el de Tiro, porque eran moscanijas. Pero sí, el de Tiro es uno de los más chulos, ¿vale? Después me pillé el celular, ¿vale? El nuevo que han sacado. Pero este no es el que brilla, este es normal, porque estuve fijándome en el que brilla y tiene detalles, pero como es la célula esa que brilla, ese material le faltan detalles. Me miré los dos y me gustó más el normal. Vamos, el que brillaba también estaba. Eso valía dos euros más, pero aún así me gustó más este. Si lo metería en la Funko en la aplicación, el que brilla está más caro que este. Es decir, ya supimos el precio que este. Pero aún así me gustó más este. Faltaría por ver si nos van a sacar la versión intermedia. La segunda forma. La normal. La última normal. Y el perfecto con los rayos del toque fue el exclusivo de convención. Y del otro normal tenemos la antigua normal y el metalizado que ha salido ahora con camisetas casi en todas las tiendas de Europa. Ahí está. Están llegando bastante... Estos de camisetas con Funko están... Están bastante bien de precio, la verdad. Están llegando bastante. Y si os metéis en el MP, muchas veces ponen ofertas FLA de 20 euros. Están bastante bien las camisetas. Y ya el otro, que es más... Esta es la joyilla. La más joyilla. Eso está. Es a Geralt, ¿vale? Pero su versión Chase. Es cuando está con los ojos... Cuando se ha tomado la pócima de estos caballeros que ellos llevan y se vuelve como más fuerte. Es como si fuera un demonio. Exacto. Ahí está. Está con los ojos. Y lo gracioso es que la caja es nueva, pero han vuelto otra vez a retomar lo antiguo. Sí. A dejar la imagen normal. Ahí va. Exacto. Para que ya no se pueda... Ya tendríamos que ir rebuscado otra vez. Que se vea la caja que era el Chase. Exacto. Hombre, hay que decir esto que... ¿Cuánto te ha costado? Este me ha costado 15 euros. En Madrid, que estamos acostumbrados a ver millones de vídeos de tiendas de Madrid. Ahí va. Que todo lleno de Chase, pero Chase súper elevado de precio. Ahí va. No, este me ha costado 15 euros. Claro, porque tuvo suerte y lo encontré en el Toy Sara. Si llegó a ser una tienda normal, pues no, hubiera sido 30. 30 o 35, vale. Y ahí ya no lo hubiera comprado. Aquí es donde está el mérito. Ahí va. Encontrar esto en Madrid. Exacto. Porque, a ver, hay mucha gente, no lo mismo que aquí en Sevilla, que no somos tanta gente que coleccionamos, etc. Hay que ir a Sevilla, por ejemplo, el Toy Sara, esto no ha llegado. Todavía. No, no llega todavía. Ni se sabe que no llega. Como los Tanjiro, que... Que volaron. Pues en Madrid estuve buscando el Tanjiro, por mundo de Dios. Y uno, es más, yo le decía, el tercero me dijo, literalmente, ese fue ponerlo... Y se voló. Y voló. Es más, dice que le llegaron 4 o 6. Es decir, que tuvieron un montón de Tanjiro. Pues volaron los Chase, volaron los normales, voló. En Sevilla había 5 cuando fui yo. Sí, que el Chase ya se había vendido, porque le llegaría una cada 6. Claro. Y esos 5 no duraron ni una semana tampoco. Fue antes de navidades. Y es porque, a ver, el Tanjiro ese, tanto el Chase como el normal es tan chulo. Entonces, la única diferencia es que brilla. Entonces, mola tener tanto uno como otro, mola. Pero, ya lo intentaremos buscar por Vinte o por donde esté. Sí. Y nada, chicos, esto ha sido... El viaje flag que se ha pegado aquí. A Madrid, sí. El envío especial nuestro a Madrid. Ahí va, ahí va. Y nada. Que nos dejen en los comentarios otra zona donde quiera y lo enviamos. Y lo enviamos ahí directamente. Fuera. Hubo. Yo os lo envío. Lo facturo uno a cada vez. La próxima a Barcelona es Bactu. Sí, hombre. Un tabuleo. Bueno, chicos, con esto cerramos las House of Funko. Y claro, como siempre, pues suscribiros si os gusta el vídeo y darle a like. Y eso, dadnos en los comentarios lo que sea. ¡Hasta luego!